¡Hola chicos del canal! Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Félix64 y bienvenidos a la tercera parte del mod de Mad Void Chronicles, el cual es un mod del mismísimo infierno. No, de verdad gente, si recordáis en la parte número 2 de este mod que subí al canal, digamos que tenía bastantes ganas de tirar el teclado por la ventana, os lo puedo asegurar. Y para el que no haya visto la segunda parte o la primera parte, os lo dejaré aquí arriba o ahí arriba, no sé en qué parte va a aparecer. Pero la cuestión, estamos aquí para seguir con el mod y ver si logramos terminarlo. Así que yo diría, vámonos para allá gente, pero antes les recuerdo de suscribiros al canal, de darle like y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y también les recuerdo de unirnos a mi servidor de Discord, en el cual podremos charlar un rato. Así que nada gente, yo diría, empecemos de una vez. Y bueno, estamos aquí en el menú del mod, yo diría, vamos a ir a donde lo hemos dejado. En este caso, esta semana de aquí, que en sí es la última semana, así que vamos a ver qué nos encontramos aquí. Yo diría, empecemos. ¿Lul? Mad. Vaya nombre original, de verdad. Vale. A ver cómo se va a poner esto. Vale. 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 Vale, ojo, ojo ¿Pero qué es? ¿Pero dónde es? ¿Lob? ¿Pero esto qué es? Ok ¡Eh! Ya la canción mola, de verdad ¡Lol! ¡Lol! ¡No veo nada! ¡De verdad que tengo todo! ¡Cuándo has visto no veo nada! Ok, diecisiete mises Gente, esto se va a poner... A ver cómo se va a poner las siguientes canciones, ¿ok? Porque no tengo ni la menor idea Pero ya la primera... ¡Wow! ¡Banger! ¡Banger! ¿Cómo se pronuncia esto? ¡Eh! ¡Lol! ¡Banger! 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 2-2. Si no he equivocado... 2-2. 2-2. 1-3. 1-3. 2-3. 1-3. 1-3. 1-4. 1-E. Vale LOL Vale Creo que si fallo una sola Adiós Así que mejor ni siquiera lo descubro Ni siquiera fallo Si mejor no lo descubro No Vale Vale Ok LOL Dios me cuesta concentrarme cuando son separadas De esa forma De 64 fallos No me lo puedo creer LOL Eh Gente Si esto es así ¿Cómo va a ser la próxima? Pregunto eh Digo ¿Qué? Eh Empezamos con un temazo eh O sea Ya Gente Es que ya de por ciento El mod tiene muy buenas canciones Así que no me tendría que sorprender Si esto resultara un tremendo temazo Y efectivamente Se mato Vale 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 No me lo es No me lo es No me lo es No me lo es Ok Ok Gol Vale De verdad, gente, me cuesta ver cuando pasa esto Vale Ok Ojo Ojo No Sol 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 Vale No No Osintitos payos Voy de peor en peor, eh De verdad Pero, eh Era un temazo Eso no lo voy a negar Es un temazo Temazo sin duda De verdad Bueno Vámonos con la siguiente canción Ah, no ¿Qué? ¿Ya se acabó? Ah Ok Hay algo por aquí a lo mejor A ver Es que hay un problema No sé cuáles son Cuales Ah, vale Creo que Vale Boxing Boxing Vale Que tenemos canciones por aquí Ok Están un poco Mezcladas Un poco Hacia Un poco mal Pero Pero Bueno Vamos a hacerlo Vamos allá Sport Swing Swinging Solo espero Porque ya lo estoy viendo desde el fondo Espero solo que no sea como Boxing Match De verdad Porque ahí sí que Casi pierdo Para los que no lo recuerden Vale 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 Ok Eh Nada mal Vale 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 Nada mal La canción De verdad Al menos Esto es como Boxing Match A nivel de dificultad Digo El certeo En pocas palabras Ojo Se acabó ¿No? Se acabó ¿No? Ok Vale La canción Nada mal Os lo digo Eh No estuvo No estuvo nada mal Vale Se nos ha desbloqueado Esta canción Boxing Gladiators Ya el tema Que tenga el nombre Boxing Como aquí Boxing Match No me da No me da No me da buenos No me da buenos presentimientos No me da buenos presentimientos Espera un momento Ay no No me digas eso Es un remix de Boxing Match Ya tengo un mal presentimiento Y lo tenía ya en el menú Esto no va a terminar Gente Chicos Ok No Ay no Ya empezamos con las notas pixeladas Ok Vale Eh A ver Pero por qué A ver A nivel musical Nada mal A nivel musical Nada mal A nivel musical A nivel musical Está increíble Pero Tengo de verdad Pesadillas Con Boxing Match Ok Ok Vale Ojo Venga Vale Vale No Maldito Troleo Me ha troleado Vale Bueno Está más fácil Que el Boxing Match Original Eso sí Está más fácil Pero eh A nivel musical 10 de 10 Eso no lo voy a negar Muy bien Vámonos con la próxima canción Que tendría que ser No No Esta no es Vale Eh Y serían Vale Quedarían Eh Esta de aquí Esta Esta Y Esta última Bueno Vámonos con esta canción Flaming Globe Ok Flaming Globe Y tú ¿Quién se supone que eres? No Supongo la variante de Matt No sé Sí Supongo que sí Por la voz Vale 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 Yo pensaba Que le iba a sacar Full Combo Eso Ha sido Ya genial Vale 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 Ok Vale 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 ¡Lol! ¡Un, dos, tres, cuatro! Me encanta cuando hace eso, de verdad ¡Ahí no! ¡Ah! ¡Los dedos! Vale, vámonos con la próxima Que tendría que ser Este de aquí ¡Tuo! ¡Tuo! Espero que no sea El de la parte dos Por favor ¡Ojo! ¡Lol! Ya es ultimazo Ya es ultimazo ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Esa mecánica! ¡No! Solo no me pongas Mecánica de espacio Por favor Te pido eso Te pido eso Al menos eso Por favor Hazme este favor Hazme este favor Hazme este favor Y no me pongas Mecánica Justo lo dije Justo lo dije Es que me Me odia Me odia Gente Me odia Me odia Me odia Me odia Me odia Me odia el juego El mod Me odia Lo dije Es que no lo he llamado Literalmente Tu Lo he llamado Literalmente Va a venir, lo sabía Vale Siempre que hay Siempre que hay pausas largas, viene Me doy cuenta No me avanza Por un momento pensé que me iba a obligar a jugar en downscroll Gente, yo con el downscroll Soy fatal Por un momento te vi lo peor, eh Vale, y quedaría esta canción de aquí Y luego estaría rejected Alter ego Ok Oye Vale Yo me voy preparando ya Me hecha los dedos Ay no Esta es de broma Esta es de... Esta es de broma Ok Yo mientras no tenga mecánica de espacio Estoy feliz O sea, mecánica de espacio Estoy feliz Mientras no tenga eso Estoy feliz Ok Ok ¿En serio? Ojo ¿Y este es boyfriend? No veo nada Gente Es verdad que no veo nada No veo nada Vale Casi me mata Por andar mirando ahí Casi me mata Guau Y bueno Ahora faltaría la última canción Que es Rejected Esto se va a poner difícil Gente Vale 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 No Ay gente es que es imposible Gente es Una locura Vale Pero es gente no puede ser Es que esto no esto No, no, o sea No Ok gente Ya ha pasado un buen rato Desde la última muerte Que habéis visto Y es que No puedo, no consigo pensar la canción De ninguna manera Porque llega un punto En el que llega una cantidad colosal de flechas Y ahí ya es imposible Así que No sé Es imposible Pero Voy a hacer una cosa Si veo que este video tiene bastante apoyo Le voy a dedicar un video entero A esta canción Ok Da igual los intentos que tenga que hacer Vale De verdad Da igual los intentos que tenga que hacer Si este video tiene bastante apoyo Le dedico un video entero a esta canción Da igual Da igual los intentos que tengan que hacer Ok Así que Ya sabéis Si queréis ver La canción de Rejected Intentando pasármela Porque de verdad Sigo Cinco sin prometer nada Que la vaya a pasar Apoyen este video Apoyen este video Probablemente ahora que lo dije Va a terminar muy mal Y bueno gente Por aquí Hemos finalizado La parte número 3 Del mod De Mad Void Chronicles Yo por mi parte Ya os dije Si queréis ver Si queréis ver La parte de Rejected Que apoyen este video Y nada Las demás canciones Molan bastante Así que Vamos a ver Vamos a ver Pues nada gente Yo por mi parte Os saludo Adiós Y hasta la próxima Chau Chau